Sin sentido y sin intención de comunicar algo bueno, pero ella también dará cuenta a Dios. Las palabras de los fariseos estaban llenas de odio, malicia y blasfemia. Y así estas palabras acarrean condenación cuanto más los que la usan para ofender o calumniar a los demás. ¿Y eran los sacerdotes? ¿Se da cuenta? Los hijos de Dios deben de pedir al Señor para que su vocabulario sea sano y edificado. No abra la boca para decir algo cuando está edificado. No abre para destruir. Piense antes de hablar. La oración de David en el Salmo 19, 14 dice, Señor, gratos sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de tu Dios. Gratos sean los dichos de mi boca. De mi boca, aleluya. Cambia cualquier actitud, mala, fea, que yo tenga. Porque tú dices que gratos son los dichos de mi boca. Para no te caes en cada uno. Porque cuando tú ofende a su hermano o habla cosas, palabras ociosas, usted está ofendiendo a mi hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón se le está sabiendo de por qué. Señor, aleluya. Bendito. Gloria a Dios Santo. Que adoramos. Entonces aquí vamos a hablar del 38. El 38 al 41. Lébelo José Marte. Hermano, el Señor lo continúa bendiciendo. Amén. El 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adultera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, allí estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de mi nivel se levantaron en el juicio con nuestra generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y es aquí más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque él ya vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y es aquí más que Salomón, en este lugar. Aleluya, aleluya al Señor. Santo Jesús. Por aquí, entonces, dice, a la señal de Jonás, sin tomar en cuenta las severas palabras de Jesús, los terarrudos fariseos le pidieron que le mostrara una señal. Ya había visto el mirado de la liberación del demoniado, que también era ciego y mudo. Pero tal parece que eso no les bastaba, según Luzca. Que querían era ver una señal del cielo, quizá como la que había hecho Elías. En el día de hoy, andan muchos que van de un lugar al otro en busca de novedades, milagros y cosas espectaculares para sentirse satisfechos. El verdadero evangelio se presenta como las señales que siguen a los creyentes, no los creyentes que siguen las señales. Dios sobra mirar hoy, pero no para satisfacer la curiosidad de los psicócritas, sino para alentar fe en lo sincero y ayudar a los necesitados. La señal de Jonás en primer lugar era tipo profecía del tiempo que Jesús estaría en la tumba, aunque los corazones emprendidos de esos falsos religiosos no podían entenderlo. La resurrección de Jesús sería el milagro de milagros y la basa de la cristiana en el segundo lugar. Los hombres de Niniveh se arrepintieron antes la predicación de Jonás. En cambio, ellos llamaron maestros del pueblo de Dios, teniendo frente a ellos a uno mayor que Jonás. No creyeron. Por eso, en el día de juicio, los de Niniveh acabarían de condenar a esa generación humana y adultera. Que el Señor lo continúe diciendo. Un alabado Dios, aleluya. Y ese es el que los enredos andan buscando señales. Hermano, pero es verdad. Tremendo, hermano, porque me puedo pensar yo de que el Señor Jesús hace mención de gente que vimos que fueron destruidas. Podemos ver a Sodoma y Gomorra. Dice que Sodoma y Gomorra también se levantarán en juicio por esta generación. Porque mire, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la perversidad. Pero sin embargo, a Sodoma y Gomorra no se les avisó. No se les envió profetas a decirles, arrepiéntanse. Y apuesto que si se les hubiera mandado profetas a decirles, arrepiéntanse, muchos se hubieran arrepentido. Pero a ellos no se les mandó. Por tanto, a nosotros hoy se los manda ahora. Se los ha enviado la palabra del Señor. Y ahora, si nosotros no entendemos y no conocemos y no aceptamos lo que el Señor trajo a nuestras vidas, Sodoma y Gomorra, Mínive se va a levantar. La Reina Jesús se va a levantar en contra de nosotros. Van a decir, porque ustedes no lo creyeron, porque ustedes no lo aceptaron. Si ustedes vieron, si ustedes conocieron, si ustedes leyeron, más a nosotros no se nos fue dada la oportunidad. Eso es lo que se está reviviendo el Señor Jesús. ¿Verdad? Sin embargo, vemos, la Reina del Sur era una mujer de Etiopía. ¿Cuánto pasó el mar? ¿Cuánto recorrió para ver la sabiduría de Salomón? Y se alegró de gran manera. Dime cómo, 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 este, cómo, este, cómo se, la sabiduría, la trajo a ella. Nosotros somos los que tienen que traer la sabiduría que nos viene de lo alto, delante del Señor, para que nosotros podamos reconocer y ver el Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Amén. Sí, Señor, aleluya. Muchas veces, el juicio del Dios es perfecto, digo yo. El juicio de Dios no va a dejar pasar nada por algo. Él va a hacer justicia como Él lo sabe hacer, como el Dios de justicia y de salvación. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos porque, porque, en verdad, nosotros somos conocedores y vamos a dar cuenta de todo aquello. Señor, aleluya. Después que usted ha conocido hay que estar feliz. Porque usted está viendo la verdad, mire, hermano. Déjeme decirle. Hoy hay tantas quejas en las iglesias que si hay dos o tres, que si no se siente el poder de Dios. Hermano, la iglesia somos nosotros. Sí, Señor. Usted que tiene que venir encendido, porque la iglesia encendió la iglesia. Pero yo no sentí nada hoy. La iglesia estaba para acá. Vemos para allá, no para acá. Usted se da cuenta, pastor. Entonces, exacto. Usted que tiene que haber encendido, de allí, de su casa. Usted no tiene que venir encendida a la iglesia. La iglesia es usted. Desde su casa, usted tiene que venir con el propósito de adorar y alabar a Dios. Amén. Y de motivar al pueblo de que alabe a Dios. Sí, Señor, que adoramos. Yo es que di que yo vengo, ay, a Dios. alegría a Dios. No había, hoy no se movió ni el pelo. Usted que está pagado, hermano. Por eso, que hay que echarle leña al fuego. la cuestión, la cuestión, Entonces, queremos ver milagro, queremos ver prodigio, y si no, nos vamos para otra iglesia, porque así como el mundo se ha visto el otro, porque aquí no hay nada. Lo que pasa es que no, el ambiente lo hace usted. Aleluya. Oye, lo que pasa ahí es que el hombre viene. Danza, entretenimiento, mire, hermano. Lo que pasa, no puedo nada de eso, es mi vencido. Lo que pasa ahí es, lo que vemos ahí, hermano, lo que vemos ahí es que le piden señal al Señor. Muchas veces nosotros le pedimos señal al Señor aún conociéndolo y ya y aceptándolo y reconocido conociéndole y siendo bautizados y siendo andando en sus caminos, todavía le pedimos señal al Señor. Señale a Dios. Al Señor. Si en verdad es el propósito de Él, el propósito de Él, es la salvación para la vida. Yo como digo, yo no tengo que pedirle señal al Señor, sin embargo, el Señor, el Señor, me hace un llamamiento que sea, ¿verdad? Como tú quieres que sea, como él es clase, llamarlo. Este es la escuela, mejor. Y para darle más o menos significado a eso. La única señal que el Señor me hizo ya, es perfecta para cada uno de nosotros es la muerte en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Y esa señal es la que vemos cómo él derramó la sangre. Esa señal es la que me hace ver que Él me ama. Esa señal es la que me hace ver que Él es perfecto para darnos lo mejor a nuestras vidas. es tanto. Entonces queremos ver el movimiento en el pueblo y nosotros apagamos. No, lo que pasa en ese caso es que a veces Él no sabe que Él se peló la cabeza. Quiere que se muevan los pelos, pero Él no se mueve. Él vino calmo si quitó los cabellos. ¿Cómo van a mover el cabello si Él vino con el calco agrafado? Exacto. Oiga lo que dice aquí. ¿Qué tú tienes que...? ¿Qué se va a mover? Oiga lo que dice. Dice, en el día de hoy anda mucho que van de un lugar a otro. Me voy para allí porque allí hay más gente. Hay más dinámica, hay más movimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos buscando distracción. Claro, dice, levantó la mano. en el versículo 4 dice, entra por su puerta con acción de gracia. Exacto. Mira, dice, entra. Él dice, entra. O sea, cuando tú entras por esa puerta, alabando a Dios. gracias a Dios. Gracias que estoy aquí. Por sus astros con alabanza. Alabanza. O sea, no voy a quedar aquí a tu hermano. No, no, no. Usted entra por ahí con acción de gracia. El hermano te enciende. Con alabanza, no importa lo que esté pasando. Gracias. ¿Entiende? Usted tiene que venir a incendio. Porque todos tenemos hierro. Usted viene a traer situaciones, pero es que dice la palabra en medio de uno, dos o tres. Ahí está el Señor. Amelia va a decir algo a incendio. ¿No? 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 Gloria a Dios. ¡Aleluya! Usted dice que un corazón no puede estar vacío. Usted es un corazón del hielo ya. Señor, aleluya. Dios. Sí. Vamos. Porque usted no puede esperar que usted su corazón venga a llenarse. Su corazón tiene que estar lleno. Sí. Tiene que venir aquí equipado. Como decía la mana cara la otra vez, cuando usted llene una copa que regoce, que siga rebosando. Por eso no puede estar vacío. Usted viene a impartir ese gozo que usted trae. Se pega. No se inquieto, haga mismo. ¡Aleluya! 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 Esto se dice que la gente anda de un lado para otro, oiga, buscando milagros y cosas espectaculares para sentirse satisfecho. ¡Oh, Dios! ¿Por qué se me ocurre? En este y en este no hay nada. A la gente no para mí que me han ido a la otra vez. Digo, por eso es de Dios. Sí, amén. Y hay palabras, porque aquí se da la palabra como pasa. Amén. Aquí no se fuerza la palabra. Que eso es lo que nosotros necesitamos para que la palabra, a través de su palabra, nosotros, mire, caminemos como tenemos que caminar. No tenemos distracción, no tenemos baile, no tenemos muchas cosas, pero hay presencia. Dice que Dios no abre milagros, oiga, para satisfacer la curiosidad, hermano. Usted viene y dice, ay, yo voy a ver si el Señor me sana. Si el verdad que Dios existe, Él me va a sanar. Oye, el Señor trabaja así. ¿Qué pregunta? Porque usted está haciendo la exigencia, Dios. Y Dios no trabaja como usted trabaja su mente. Dios trabaja cuando Él quiere y cómo Él quiere. Exactamente. Entonces queremos señales. Si no vemos señales, hermano, por eso que dice que Dios no habla milagros hoy en día, hermano, por la falta de fe. Mira, hermana, me gusta una nota que he hablado de mi hermana una vez, que dice que en un pueblo no llovía, no llovía. Y tenía ya, no había cosechas, no había nada, todo, nada, los ríos y todo estaban secos. Y dice que el de la iglesia, el párroco de la iglesia se congregó a la multitud del pueblo para que reunieran en la plaza porque iban a orar para que Dios hiciera llover. Y dice que llamó, un día llamó y el pueblo se congregó y estaban para llorar porque pedirle a Dios porque no llovía, había sequedad. Y dice que cuando estaban todos reunidos, dice que venía una niña con un paraguas ahí caminando. Y dice que todo el pueblo, cuando la niña llegó y se acercó y le dijeron ¿por qué traes el paraguas? Porque hoy se va a orar para llover. Ay, Dios, vino con la fe alta. Vino con la fe activada. Bien. Dice que la niña con el paraguas dice que es que hoy se va a orar para llover. O sea, ¿me entiendes? la fe. La fe de esa niña. Ella ya estaba preparada para recibir el aguacero que nosotros vamos en camino y todavía será. ¿Será que así? Será que no. Usted en gran ojo. Vaya preparado ya. Vaya preparado. Mire, hermano, este es gracé. Dios va a hacer milagros en su vida. En mi vida va a hacer grandes cosas. Aleluya. Declaralo. Señor, tú lo dices en tu palabra. que esto es así, esto es así. Yo lo creo. Gloria a Dios. Sí, Señor. No sé que usted tiene que ver el caso. La fe no niega las circunstancias, pero sabe que cambia las circunstancias. ¿Me entiendes? Porque si usted niega algo, usted dice, ¿por qué usted va a orar? O lo va a dudar. Exacto. Porque la fe te dice, mira, esto, hay una verdad, pero la oración, ¿verdad? Tu fe va a cambiar eso que está pasando, que es real, ¿entiendes? Esa es la fe. Cambia todo lo que está pasando que usted sabe que Dios tiene algo mejor. Oye, lo que dice este chino, dice, el verdadero evangelio se presenta como las señales que siguen a los creyentes, no los creyentes que siguen a las señales. No. Ay, Dios mío. Es muy buena. ¿Se da cuenta? Es muy buena. Usted no se va para allí porque aquí, mire, están a la gente. El hermano ya está poniendo las manos y que le seguían, le seguían, le seguían, le seguían la señal. O sea, que ellos caminaban en fe, ¿verdad? Caminaban y las señales iban atrás de ellos, no que ellos iban. Y ellos iban detrás de la, detrás de los profetas. iban a medicar allí y le hablan allí. Exacto. Se desbocaba el miedo. Y mira, y yo... Déjeme decirle que usted mismo es su mejor medicina. Exacto. Porque es como usted se... Mira, yo misma me oro. Yo misma me oro. Es una enfermedad. Y es la enfermedad que me va a sanar. Lo más grande del caso es que él ya hablaba de la señal de Jonay y ellos no entendían que él iba a morir y iba a resultar los tercer días. ¿Qué es el Hijo de Dios que le estaba diciendo esa señal? A veces somos como Gedeón, ¿verdad? Muchas veces somos Gedeón. El Gedeón dice, ah, si la lana no está mojada hoy, mañana si la lana está seca, mañana si esto acá, mañana si esto acá, pidiendo tanta señal como Gedeón, sabiendo que el Señor lo había llamado. Pero Dios en su misericordia le mostró todo. A veces Dios en su misericordia, a veces Dios nos tiene que mostrar porque es verdaderamente el Dios. Pero a veces no tenemos que ser así nosotros, nosotros tenemos que creer al llamamiento de Dios, a la voz del Señor, a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Me entiendes? Hermano, mire esto, si uno se mete con Dios, uno sabe la grandeza que Dios. Señor, aleluya. Por eso es que el mundo anda como hoy. Usted ve en esos pueblos, todas esas armas que están sabiendo de todos esos países. si no se metieran con Dios, tuvieran en esa condición. No tuvieran en esa condición. Porque Dios lo bendice a usted, donde quiera que usted vaya, usted en el desierto, bendijo el pueblo. porque era su pueblo. Porque Él dice que vosotros, miren, que estemos en el desierto, el Señor nos va a bendecir, nos va a cuidar, nos va a guardar. Hermano, no duden de la cosa de Dios, porque Dios, mire, es real. Porque Él dijo, fue hecho, ya todo está hecho. Nosotros lo que tenemos que pelear, la bendición. Así es. Miren, don Pedro, don Pedro, entonces, que estén en mi casa, yo, un día había un tornado, grande, yo todavía no visitaba la iglesia, pero sí creí en Dios, y yo creo. Y entonces le digo yo, don Pedro, ¿Tienes tu fe? Sí, la fe. Entonces dijo Pedro, ojalá se tornara lo que venga, dijo, caiga árbol, le digo, para que me caiga trabajo, le digo, mire. Y la puerta la tiene abierta, yo. Y sabe que, ¿Tiene la puerta abierta ahí? ¿Muraco se va a contraer la Hijo? Sí, señor. Vémosle, mejor lo vemos. Le digo, mejor pidámosle a Dios que se vaya el tornado donde no hay gente, en la que, en la que, en la que, en la que, o yo que sé, le dije yo, pero no lo pida para acá, que se vaya el trabajo, le dije yo, pero yo, no lo compraste yo. Ay, santo Dios. Y gozate donde tú estás, en la casa. Pero usted tiene que tener cuidado con lo que usted pide. Exacto. Comíntese a gozarse con los poquitos que Dios le ha dado, en el hinchoncito donde usted está, usted alabia a Dios. Ay, santo. Santo Jesús. Yo, gente que vive en el hinchoncito, en el piso, duermen, y todo, y llaman a Dios con este gozo, hermano. Viste, la señal de jornada era tipo profetía en el tiempo que Jesús estaría en la tumba. Y a veces, mire, yo veo allá, hermano José, que luego esa gente sirviendo, sirviendo una silla para la gente sentarse. No hay silla. No, sin silla, para ahí. Y en las yardas, en los callejones, en estos países de nosotros. Y allá no hay aire. Que adoraba a Dios, aunque no le llegara por tanta comodidad que se la pago, que se la haya condicionado. que si la iglesia no tiene aire, yo lo voy porque me ahogo. Mira, hermano, cuando tenga el desierto es peor. El país más ocupado es el desierto. Dios. Y allá caminando 30 kilómetros para llegar. El tiempo de todo el mundo lo tienen ellos para Dios. Mira que, 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 que diferencia. Hay gente que tiene que caminar una hora para llegar a una iglesia. Caminar en esos montes. Bueno, esta lección está buena porque la segunda parte viene ahí de los demonios y la cosa. La señal de Jonás que sabe que es un hombre en el pez. simplifica que Cristo tuvo tres días en la tumba y a los tercer días resucitó. Yo simplifica el pez a Jonás. Dice que la resurrección de Jesús sería el milagro de milagros y la base de la fe cristiana. Y dice yo. Los hombres de Nínive se arrepintieron ante la predicación de Jonás. En cambio, estos llamados maestros teniendo frente a ellos a uno mayor que Jonás no creyeron. Así es. Aleluya. Así es. Pero el día de juicio los de Nínive acabarán de condenar a esa generación mala y adulta. Y el cuarente dice la señal de la reina del sur. La reina de la pava.